La cirugía cardíaca es una especialidad tradicionalmente de alta tecnología y hemos hecho un grandísimo esfuerzo en los últimos años en la unidad del RUBER internacional de acomodar las exigencias de esa alta tecnología a los usos y costumbres en el manejo de nuestros pacientes. Hemos trabajado muchísimo en el campo del tratamiento de las enfermedades coronarias. Ahora somos capaces de hacer las cosas sin circulación extracorpórea, con una experiencia acumulada de más de 5.000 enfermos. Hemos desarrollado una actividad en el campo de las enfermedades valvulares, que no sólo supone la reparación novedosa de la patología de la válvula órtica, como la reparación de la insuficiencia mitral compleja, aparte de seguir desarrollando tecnologías en el campo de las sustituciones valvulares. Nuevos retos que hemos asimilado es incorporar la imagen al quirófano. Trabajamos continuamente en conjunción con el servicio de cardiología y utilizamos tecnología tridimensional para testar continuamente los resultados de los enfermos que operamos. Estamos igualmente orgullosos del manejo posoperatorio de nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos del centro, que tiene una actividad importante con unos resultados que nos llenan de orgullo. Los resultados actuales del servicio que resumen la actividad de los últimos cinco años muestran una morbid mortalidad entre el 1 y el 1,5 por ciento, que incluye toda la patología que incluso operamos de urgencia. Estos resultados, si los comparamos con los de los grandes centros europeos y norteamericanos, son perfectamente superponibles y esto nos continúa llenando de satisfacción y orgullo.